Ana, bonita, dime si ves a un mentiroso. Ay, Juan, es que yo no quiero que tú vayas a traicionar mi confianza. Eso es lo más importante en una relación. Bueno, al menos para una mujer, la confianza. Ah, no, 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 a mí no me gusta este desorden. Así no vamos a poder, ¿no? Ay, Juan, ¿cuál desorden? ¿De qué hablas? Bueno, el desorden con el que estás llevando esta relación. Ana, mira, toda relación tiene una primera etapa. La de los besitos y abrazos ricos. Pero tú no, tú saltaste a la etapa de los reclamos y los reproches. Esta es nuestra primera salida inocente después de que nos hicimos novio. Hace aproximadamente unas... Tres horas y veinte minutos. Casi nada. ¿Estás viendo? Hace casi nada. Vamos a conocernos, sí. Vamos a saber si somos o no somos. Porque yo siento que estoy firmando un contrato y me estás leyendo únicamente la cláusula penal. Bueno, está bien. Está bien. Vamos a darnos tiempo y eso incluye los besitos. Ah, no. No, no, no. Ay, Juan. Es que yo he escuchado por ahí que tú eres un mujeriego y que haces honor a tu nombre, Don Juan. Ah, lo escuchaste por ahí. ¿Y por ahí a dónde? A ver. ¿En la radio, en el cine, en la televisión? ¿O estabas caminando y alguien te lo gritó? ¿Quién te dijo esa mentira? A ver. Afortunadamente, Ana no está tan desesperada como otras. Gracias. ¿Qué haces? Bueno, tú me estás ofreciendo tu mano y estoy siendo caballero. Te ofrecí la mano para que me la agarres mientras caminamos. Caminar tomados de la mano también forma parte de mis besitos. Así le decimos a todo el mundo que somos novios. Además, uno camina así como con un sentido de pertenencia ante la sociedad y ante Dios. Con eso le grito a todo el mundo que eres mío y tú le gritas a todo el mundo que yo soy tuya. Bueno, sí. Somos tuyos. ¿Qué digo? Somos nuestros. O algo parecido, ¿no? Ya. ¿Aló? Hola, Sac. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Pasó algo? Sí, sí, ya voy para allá. ¿Pasó? Parece que le pasó algo a mi tía. ¿A tu tía o a tu tío? Mandó a la clínica animal. Ella no se cayó en ningún baño, nada. ¡Fue usted que le pegó, cobarde! ¡Ande! Reconozca delante de sus hijos que es un cobarde que le peguen a las mujeres. ¡Cállate! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Déjalo que me pegue a mí también! ¡Déjalo a ver si acabamos con esto de una vez! ¡Ande, tío! ¡Pégueme! ¡Pégueme a mí también delante de sus hijos! ¡Ande, hágalo! ¡Pégueme! ¡Ya basta, Ana! ¡Basta! ¡Déjalo! ¡No ves que está nervioso! ¡No lo multiplique, Ruth! ¡Míralo, él está mal porque no aguanta la culpa! ¡Esta vez casi la mata! Dígame, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué no le plochó una camisa? ¿Por qué se le quemó la arepa? Ella no es un perón. ¡Es su esposa! ¡La madre de sus hijos, por Dios! ¡Es mi tía! ¡Déjalo, Adrinaldo! Yo lo voy a denunciar. Lo voy a denunciar a la policía porque hombres como usted merecen un lugar en la cárcel. Están dormidas porque se me suministraron unos calmantes para los dolores que los tenía muy fuertes. Ay, no, Magdalena. Ya esto es demasiado, ¿sabes? ¿Cómo es posible que el hombre que tú amas sea capaz de maltratarte y te golpee de esa manera? Ay, que yo veo a mi tía y me pregunto ¿por qué un hombre capaz de maltratar a una mujer de esta manera? ¿Por qué? Bueno, no es tan fácil de entender. Hay amor de por medio, hay necesidades, dependencia. No, Magdalena. Discúlpame. Una puede amar mucho a un hombre, pero eso no le da derecho a maltratarnos. Yo sé que no es fácil de entender, Ana. Auxiliadora ama a su marido. Apenas tú la confrontes, ella te va a decir que están pasando por una crisis, que todo se va a solucionar. Y va a venir a pedirle perdón y ella lo va a perdonar. No, pero es que yo no puedo entender eso, Magdalena. ¿Cómo es posible que un hombre te caiga a golpes a cada rato y que mi tía se la tenga que calar y que acaso no hay amor que cubra eso? Las mujeres tenemos un espíritu de aguante que los hombres no entienden. Uno se sacrifica por los hijos, por el marido, por el amor que le siente, todo pensando que las cosas se van a solucionar. ¿Tú no perdonarías al hombre que amas? Bueno, es posible que sí. Ay, Magdalena. Ay, Magdalena, pero es que estoy al demasiado, Magdalena. Pobrecito, mi tía, Magdalena. Y estoy tan contenta de esa relación tuya con Ana Jesús. Es una muchacha tan linda en todo sentido. En eso estamos totalmente de acuerdo, doña Maya. Bueno, yo estoy segura de que esa es la mujer que cualquier hombre quiere como esposa. ¿No es así? Y espero que sabrás apreciarla en su justa medida. Confío en ti porque tú eres un hombre serio, todo un caballero. Pero hay una cosa, Juan. La confianza, eso es muy importante. Y cuando se pierde... Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Ana y yo ya lo hemos conversado y estamos de acuerdo en eso. Ay, qué bien. Mira, ¿tú sabías que Ana Jesús es mi protegida? Que la quiero como una hija. Y espero que no mancilles el honor de mi protegida, ¿verdad? Respondele a la jefa. ¿No la dejes con la duda? Claro que no, doña Maya. Ustedes preocúpense que lo mío con Ana va en serio. Muy en serio. ¿Qué creen? ¿Que uno de su propiedad? Cálmate, Ana, bonita. No te pongas así. Mira, lamentablemente ese tipo de cosas son más comunes de lo que uno se imagina. No serías capaz de maltratarme, ¿verdad? Ni de esta manera ni de ninguna otra. No vale, claro que no, por favor. Pues más te vale, oíste. Más te vale. Porque si de alguna manera te pasa por la mente enloquecerte y me llegas a maltratar de esta manera o de alguna otra es que yo te mando para la cárcel y no lo voy a pensar dos veces. Así que mosca, pues, pero eso baja y mosca como una cosa. Taxi me contó todo lo que pasó y por eso estoy acá. Ah, mire, aquí traje una florecita Ay, gracias, Jairo, tan bonito. Mira, Jairo, aprovecho para presentarte a Juan. Él es mi novio y él es el primo de Numa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Ah, pero yo como que lo he visto usted por el bufete, ¿no? Bueno, seguramente licenciado porque yo le trabajo a la doctora Revuelta. Ah, claro, claro. Ya, en lo de la jardinería del edificio. Exacto. Por supuesto. Eso no se ha conocido ya. Ah, sí. Tú eres el jardinero de Virginia Revuelta. Ay, pero el mundo es un pañuelo. Bueno, tanto como ese no, porque yo no soy de nadie, ¿no? Pero no fue falta de ganas. Pero sí, yo le trabajo a ella. ¿Y por qué? ¿Fue que ella le dijo algo de mí o qué? Ah, no. No. No, nada. En serio. Mire, Juan, a mí me alegra mucho que mi muchacha se esté dando una oportunidad con usted, ¿sabe? Porque ella se la pasa del trabajo a la universidad y de la universidad a la casa y jamás tiene tiempo para sus cositas. Así que usted se está llevando tremenda muchacha, ¿sabe? Eso sí es verdad. Eso es verdad, porque esta mujer es una mujer de edición de lujo, ¿yo? Sí. ¿Y sabe una cosa? Yo a ella la conozco desde chiquitica. Por eso es que la quiero como una sobrina más. Así que mucho cuidado, ¿yo? Y no solo se lo digo por mí, sino por ella, que ella es candanga. Ay, tan bonito tú y tus cosas, Jairo. Bueno, yo tampoco soy tan así, mi amor. No le hagan mucho caso. Y no me lo vayan a espantar. Mira que apenas nos estamos conociendo. Sí, es verdad. Ana y yo apenas estamos saliendo, vamos paso a paso. Pero yo la quiero para bien. Tengo las mejores intenciones con ella. Ay, tan bonito. mire, Juan, ¿y usted es cristiano? ¿Cómo dice? Que si crees en Dios, mi amor. Bueno, yo respeto a las personas que creen en Dios, pero yo particularmente pienso que cada uno de nosotros es como una especie de Dios. Ay, divino niño. Ay, muchacho, ¿y si roda usted, oye? Esa es la respuesta equivocada, señor. Mire, y yo se lo digo por experiencia. Así es. El que no es creyente aquí, aquí no tiene trabido en esta familia. No, señor. Juan, ¿es verdad que tú no crees en Dios? Juan Coronel es todo lo contrario a Jesús. Yo no me creo ese papelito de hombre enamorado. Tú estás sangrando por la herida que te dejó Juan porque te ganó la apuesta. Mi querida Pamela, Juan no ganó la apuesta, la gané yo. Juan renunció porque no pudo seducir a Ana Jesús. Y eso lo confirmé por fuentes de primera mano. Lo que pasa es que tú no te sientes ganador porque no sientes perdedora, Juan. Total, se quedó con Ana, que para él vale mucho más. Sí, es verdad. No me gustó la forma en que gané. Y a él no le importó perder. Y esa era la idea a Pamela, que le importara perder frente a mí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Otra apuesta? ¿Por qué no? Una apuesta donde el premio sea Ana Jesús Amaral. Ana, bonita, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Mira, cada quien tiene sus creencias, sus convicciones y eso va con la personalidad de cada quien y eso se respeta. Juan, ¿tú te estás oyendo? ¿Cómo es posible que no creas en Dios? Juan, vamos a pelear por esto, sí, por favor. Además, no vamos a entrar en profundidades filosóficas de qué somos, por qué somos y a quién se lo debemos. Adiós, Juan. Todos se lo debemos a Dios. Pero, ¿cómo puedes decir eso si hasta nombre de discípulo tienes? Eso no tiene nada que ver. Además, esa fue idea de mi mamá. El punto es, Ana, que yo no creo en Dios y yo no me molesto contigo porque tú sí crees en Él. Entonces, ¿por qué tú sí te vas a molestar conmigo? Porque es un defecto, Juan. Eso es peor que un defecto. Es que, es que es un desperfecto, una rareza que dice mucho de ti. Ah, no, no, ya va, Ana. Párame eso ahí, párame eso ahí porque el hecho de que yo no crea en Dios no significa que yo sea un desgraciado inmoral, un tipo que, que no tenga valores o que no me importe nada ni nadie, ojo. No, no, yo no puedo estar con alguien que no crea en Dios. Ese señor que está allá arriba, Juan, forma parte de mi vida, forma parte de mi existencia. Pues parece que por ocuparse tanto de tu vida abandonó la mía. En mi vida, Ana, tu Dios ha estado completamente ausente y créeme que te lo digo con responsabilidad. No, tú y yo no podemos así, Juan. Yo, yo no puedo entender. No, es que yo tampoco puedo entender que tenga que ser creyente para estar contigo. Lo siento, lo siento, yo veo que no me entiendes. Juan, yo puedo admitir algunas diferencias, pero en este punto no hay excepciones. En fin, ya veo que no podemos entendernos. Y tampoco ese es el momento ni el lugar. Yo, yo mejor me voy. yo, yo, yo,